Dos mineros artesanales murieron soterrados tras un deslave en una mina en el municipio de Bonanza, en la región autónoma del Caribe Norte, como consecuencia de las lluvias provocadas por ETA, que golpea esa zona de Nicaragua con intensidad de categoría 4 de un máximo de 5 en la escala Zafir-Simpson. Los fallecidos, identificados con los nombres de Will, de 38 años y Norwin, de 39, ambos originarios del municipio de Guasala, en el Caribe, son las primeras víctimas mortales por el paso del huracán por el país centroamericano. Un tercer minero, llamado Lázaro Herrera, de 44 años, logró sobrevivir al deslave y fue quien dio la voz de alarma. Los mineros se encontraban trabajando en la mina El Comal, en la comunidad Buenavista, cuando ocurrió el deslave como consecuencia de la saturación de los vuelos por las constantes lluvias. Mientras el sobreviviente compartía su testimonio y los medios locales que daban cobertura al suceso, otro deslave ocurrió en el mismo punto sin consecuencias.